¿Buffy, no vienes? Las alcanzaré en un segundo. Etreo. ¿Quién es? Responda, ¿y alguien? ¿Están jugando? Muy divertido. ¿Quién te mandó a hacerlo, Cindy? Deja la capa, es moda de los 90. ¿De qué película proviene? ¿El asesino de la noche? ¿Jugamos a loco asesino? ¿Puedo ser la porrista inocente? Aquí es donde debo suplicar por mi vida. Por favor, señor asesino, no me mate. Y ahora debo sangrar, ¿verdad? ¡Ay, me desangro! Oh, sí, ahora debo correr, ¿cierto? Bueno, no sé. Bien, estoy corriendo, corriendo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Aquí se romperá mi pierna y quedaré indefensa. Ahí tienes, señor asesino. ¡El pánico entró! Dios, que alguien, por favor, me ayude. ¡Oh, Dios, no! ¡No! ¡Ay, ¿ahora qué? Creo que este es el momento del gran clímax. Espero que no te importe si lo finjo. ¡Ay, mírame, estoy muerta. Soy una horrible cabeza cortada. Por favor, basta. ¿Sabes quién soy? Soy la reina y tú eres un terrible dolor de cabeza. Y ensuciaste de sangre mi ciudadera Gushi. Y espero que la pagues. Ah, y no acertó, Chiqui. Cosas perdidas. ¡Voy a suicidarme! ¡Phil! ¡Baja de ahí! ¡No! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Sé razonable! ¡Ya no aguanto este maldito trabajo! ¡Ni soporto más a esos asquerosos adolescentes! ¡Voy a acabar con esto! ¡Espera! ¡Le conseguiremos ayuda! Ya sabemos que Bobby no es el asesino. ¿Quién será? No lo sé. Bueno, pues si anoche estuvo en tu casa, ¿por qué no te mató? Pues porque solo busca molestarnos. ¿No lo entienden? Nos tiene justamente donde quiere. No podemos ir a la policía. Solo está ahí, observando y esperándonos. ¿Qué estás esperando, eh? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Cúdrete! ¡Oh, no! ¡Cúdrete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!